solo matamoros se pone calzones matamoros porque yo no creo que usé gilado en tal voz hay hombres crueles, Sandra que no consideran la mujer no hay amor no hay amor, no hay respeto porque un hombre que respete la mujer y la quiera, no es eso vino ella, mira y tenía dos hijas todos son preparados pero las dos muchachas se vinieron para acá y la mandaron a tres para que descansara de ese hombre porque ella, desayuno, se levantaba ella cena el almuerzo, ella cena y bien cuidado Sandra bien planchadito era una mujer de hogar aquella ropa bien aseadita y los platos de comida porque así era mira pero podía cocinar y era bien asiada, ay yo la quiero pero el alma está viva él se jubiló y le mandó a decir a ella ella está aquí y le mandó a decir a él que lo perdonara que él se quería venir para acá y le dijo a ella que no que coma mierda ya solo ahí solito está vaya pues puta se le quitó la brama de jovencito de mujer joven quedó sin el plato y sin la cena es que aquí se paga todo sí dicen aquí varias que se la arrancan se la arrancan a mordidas para que ya no la usen sí mira no sé dónde le voló el penis a una mujer no es que mira da cola pero yo no hago eso de volar la mujer famosa pero sí fue una mujer famosa Lorena Bobbitt y no se lo pegaron cómo no y le funcionaría el hombre bueno supuestamente él hizo una película de pornografía después como para comprobar que quizás le funcionaba ay pobre cómo salió yo no sé pero fue noticia de suerte que no lo escondió lo botó en el tolle si no come mierda de ciguaputas en paloma no ella lo tiró no sé a dónde no sé quién tuvo dicen al cáncer meterlo en hielo inmediatamente y lo llevaron al hospital allá en el hospital lo operaron lo operaron pero sí que fue bulla ay sí fue bulla yo me acuerdo sí pero es que hay mujeres que son perras también es que ella no aguantaba la vida que él le daba le daba abusaba mucho de ella sí pues estaba bueno que haya hecho eso porque hubo un hombre que te agarre por huevo que le das esto y esto no peligroso volárselo del pie de un solo sí para que deje de chingar cabal pero en lo que es el sexo ajá a ustedes les consejo tía que no se deja porque las van a arruinar las dejan arruinadas y después las dejan todas flojas y se van con otro y otra mujer otra cosa que a veces no creen es el guardar dieta cuando andan enfermos ya me vino la regla tener dieta no comer pescado no comer leche beber leche no comer huevo me decía mi mamá todo lo que me hacía daño y yo al pie de la letra Sandra yo tenía una gran dieta porque salen flores flores amarillas decía y que flores amarillas mamá un tufo que este y el otro mira yo me bañaba a los tres días solo me limpiaba y cuidado te bañas de tres días te bañas yo no comía ni sandía ni melón todo eso mi mamá los evitaba no chancho dicen aquí no puerto no chancho si se podía comer si pero pescado no este hasta los frijoles me decía mi mamá que ese día en la sangre cuando yo me tuve el primer hijo mira hija me decía mi mamá tenés dieta son tres meses de dieta me dijo cabalito yo los tres meses tenía de dieta cuando me sacaron el último que fue cesárea este tuve diez días para cuatro meses y voy donde el doctor y me dice el doctor mire doctor ya los cuantos días tengo más marido y ya no tenés me dijo casi tres meses o más y ese hombre se aguanta me dijo si le dije yo le he dicho que cuatro meses hasta hoy veo un hombre que se aguante me dijo ah pero no se aguantaba con usted o sea él se quitaba la gana con otra pero siempre lo buscan a uno Sandra que siempre es bien pero allá uno ellos le valen mira cuando ya es usted diez días para cuatro meses ya pero le decía yo ay que peligroso con miedo ajá ay con miedo me tuve que dar ahí salió embarazada otra vez rápido no y no fue el último ah el último tuve no me decía él si cuarenta días no le decía yo es operada son cuatro meses un mes más le ponía yo por ser operada pero se aguanta diez días faltaba huevos sandía huevos sandía leche pescado todo eso es malo yo en todos los hijos yo he tenido dieta dice aquí Carmen Sevilla yo como de todo y me baño y nunca he tenido de desecho de eso quizás quiere decir a ver vea cada quien vea si se acostumbra a eso así a veces no es en el momento sino que al final que ya chorrellan que he hecho aquí que he hecho allá que con el tiempo y no saben el anterior ¿me entendés? sí, sí, sí entonces otra cosa yo cuando ya me venía la regla yo no tenía relación hasta que se me quitaba la última gota porque si yo me dejaba con gotitas y tener marido más me venía el poco decía yo por eso todavía ando con la regla pero hoy la juventud hasta con la regla es el amor y eso es malo es malo para el hombre y es malo para la mujer que hoy no se atina y ya hagan caso juventud oigan lo que dice la tía María y mira y ya verga les vale verga vos más con esos hilos dentales en la fiesta y ya se fue pénjamo ay Dios mío yo me admiro vos sí ay no pero cada quien es la moda es la moda ya uno del viejo ya vale verga solo matamores se pone calzones matamores porque yo no creo que uses hilo dental vos no esa mierda no vos Dios guarde que yo use ese hilo dental no no pero tienes que veces que hay ciertas cosas que se ve la línea aquí ay que se mire diez veces a mí me vale verga yo asumirme las nalgas voy eso sí que me gustan como me prohibieron los de faja pero yo no dejo de ponerme faja y tengo de algodón porque me dijo el doctor te hace daño el de faja olvidarte de faja de algodón entonces me pongo revuelto de algodón de faja y hoy no arreglo yo entonces pero cuando ya me siento como estoy pechita las nalguitas aguaditas y se me quedan flojas pum me pongo el de faja así es que así paso ya uno viejo vale reata vos todo cambia verdad todo cambia yo cuando estaba joven yo ay que sentía que todo el mundo era mío y hoy ya la cagué a la fuerza me levanto ay salgo a vagar no pero galán también que todavía tiene salud y tiene energía que y está retirada puede disfrutar su retiro es verdad es lamentable cuando la persona trabaja toda su vida y trabaja duro y seguir trabajando y seguir trabajando o muere es retirándose mira me decía mi hermana para qué te vas a retirar de 62 y le dije y vos porque te retiraste de 62 le digo yo y ya se quedó silencio yo salía cada rato vos sabés y la jefa no me daba permiso entonces dije yo para qué voy a estar aguantando con esta vieja la puedo putear más dije yo y ya me salí porque ganaba más bien yendo paseando y vea me salí gracias a Dios aquí estoy hoy si no hago nada me tiraba a hornar a hacer tamales la pasaba bien y nadie me mandaba dicen aquí que usted está grande no vieja dicen 72 años entre ya sí puchica en julio cumplí 71 y sobre los 70 julio agosto septiembre octubre llevo 71 con dos meses ya va llegando a tres meses a 72 puta ya ya la cagué ya la cagué yo veo de miedo ahí bien más bien galán pero no tienen diabetes esa es la cosa y otras también que solo pasan en en arreglarse facial que esto que el otro mira mi hijo me trajo unas perlitas así que son de Macy así venían como 10 y ahí me eché ahora me eché una mira y estirándome pero soy poca para eso ahí tengo cremas caras pereza de untarme en la noche lavarme la cara me da pereza a veces me echo y me hago ya esas arrugas putas digo yo no se hacen pero hay gente que se cuida yo conozco una señora de 80 años que la piel bien lisita como de joven y yo toda arrugada porque si yo tengo crema albo y de crema estoy llena cuando me acuerdo me echo pero ya voy a usar la más seguida ya estoy viendo muy arrugada lo que ella tiene se llama sabiduría dicen sabiduría si la tía maría es paz.es ya que era rico la tía maría la tía maría